Si se merece estar aquí o no, debían ser los finalistas, pero hay un reglamento para respetar. Diego Maradona, el capitán argentino, ha sabido salir de entre las cenizas. Podrá correr, estaba Sualdo, lo tocaban a Maradona, se venía Buchwald sobre ese sector, Vizbarsky, allí estaba, Mateo que tapaba, Diego, arranque, tocaba Maradona, va Sualdo, entre el lateral Jogenthaler, Burruchaga, Maradona, Henry, Klinsmann que protestaba, Maradona, hasta aquí llevaba Buchwald. Pasualdo, por el doctor Codesal, Maradona. Infracción de Guido, Burruchaga, Kassler que no puede, Maradona, Burruchaga, atrás, Vizbarsky, Troglio, Diego, no puede con el Buchwald, por eso la infracción. Maradona, Kassler con falta, sigue Diego, Maradona, Maradona, llegaba Burruchaga, Vizbarsky, entra en Maradona, llega Troglio, también de Sotti. Burruchaga y Ruggeri en el área, allí va el cabezón. Porque creyó que la cobraba al revés. Maradona, Basualdo, Maradona, de Sotti, quiso jugar con Maradona. Maradona, y este campeonato mundial, todos estamos preparados. Maradona, eligió bien el ángulo. Lucha Maradona, sigue Diego, acompaña a Burruchaga, pico de Sotti, para él es esa pelota, en la marca secueler. Diego, Buchwald que no puede, Bremen tampoco. Hay tiro libre, para el equipo argentino, ¿no? Troglio, un nuevo anticipo de Buchwald sobre Maradona. Kassler, Maradona, falta. Es el jugador alemán que más faltas ha cometido. Troglio, Maradona, no puede con el Buchwald. Jorge Burruchaga, se risuela, frente a esa pelota. Maradona, Maradona, vamos, Maradona. Simón. Maradona. Sensini. Hay que ir a asistencia. Expulsado, Pedro Monzón. Ahora lo va a tener que retrasar a Lorenzo. Maradona y Buchwald. Argentino. Maradona que lo busca. Habría que verlo detenidamente. Maradona. Falta de Mateus. Maradona. Maradona. Infracción. Al, cuando le quedan seis minutos. 50 segundos al partido. Sensini. Se cayó solo, Marcelo. Maradona, hubo mano. Sobrecuea. Marcelo. Giri. Maradona. No hubo falta. auto Swift. Se cayó solo. No hubo falta. No hubo falta. No hubo falta. Los 5. Gracias.